Ven a la Ecoferia La feria artística más grande del Perú Con artistas nacionales e internacionales Contesta de fiesta porque llego para ti La Ecoferia Artesanía, exposiciones y diversión Para todo el Perú Todo, todo, todo eso y mucho más Está solo aquí En la Eco, en la Ecoferia La feria más grande y divertida del Perú Una feria para todos Del veintiséis de mayo al dos de junio Ven a la Feria de las Ferias Ecoferia Internacional de Nuevo Chimbote Te espera En la Eco, en la Eco, la Ecoferia